¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a la cocina web, síganse suscribiendo ahí debajo, comenten, denle like, activen la campanita, el bonitillo se reporta directamente desde el mejor canal informativo. Gente, se acaba de estrenar una canción en donde podría ser el inicio, digo yo, de diferentes guerras musicales en torno al género urbano debido a que el intérprete de música urbana Anuel vuelve y utiliza la estrategia de tirarle a varios exponentes, aunque sea una barra o media barra, en una canción que acaba de estrenarse en colaboración con Lua, La L, Casper, Mágico, Isaac y el mismo Anuel AA, titulada Toki. Es una canción flow R&B, explícita, para mí una buena canción, o sea, no una cosa sorprendente de que wow, premio Nobel de la literatura, wow, se va a ganar un Latin Grammy, se va a ganar un Billboard, pero suena bien, tiene buenas rimas y es un riquito que puede funcionar en la calle, pero lo más sorprendente de la canción no es ni lo que canta Lua, a nadie le importó lo de Lua, a nadie le importó lo de Isaac, a nadie le importó lo de Casper, ni lo del mismo Anuel le importó a la gente, o sea, a excepción de las partes en donde le tira Arcángel, le tira Taligoya, le tira Tempo nuevamente y a nada más y nada menos que al conejo malo Bad Bunny. Te tengo aquí las rimas en donde los menciono a cada uno, que vale resaltar que para mí todo eso es, como siempre digo, no es porque él quiera guerrear en sí Anuel, sino él quiere darle fuerza a la canción, porque si él quisiera guerrear, le dedica una canción completa, Tempo, le tira nuevamente el cángel a Bad Bunny, a Talig, ah no, él hace una mención de manera despectiva para cuquear el avispero y que así le tiren los otros y el algoritmo se active nuevamente con su nombre y ya ustedes saben el modus operandi de Anuel, que no es la primera vez ni la última que lo va a hacer. Vuelvo y repito, esto ocurrió en la canción Toki, se estrenó hace como 16 horas y ya tiene casi, está rozando el millón de views, el millón de reproducciones. Hay una barra que dice, él está narrando todo lo que le va a hacer a la mujer, para ponerlos en contexto y para que entiendan el porqué de lo que dijo y le encuentren el sentido, que aunque ustedes no lo crean, tiene sentido lo que Anuel dijo en la canción, porque él de manera explícita está tratando o está narrando lo que está haciendo en el dormitorio, lo que le va a hacer de manera íntima y utiliza varios nombres de referencia para de manera despectiva tirarle a los tígeres y hacer una comparación de lo que él le está haciendo a la mujer para que no digan, en esta ocasión sí tuvo sentido, que me costó descifrar, a mí tuvo que decirme mi hermano Genomán una barra en específica donde él le tira a Anuel, a Bad Bunny, perdón, por más que la escuché, le escuché y puse la lírica, yo no entendía lo que él decía, porque ese delivery porquería de Anuel lamentablemente no ha mejorado, ese delivery no se le entiende nada, pero ya gracias a varias páginas y a mi hermano Genomán pude descifrar ese código binario en el que tiró a Anuel y fue la siguiente barra, le voy a leer textualmente lo que dijo Anuel, le dejo las luces más apagadas, o sea, que le hace el amor a la mujer con las luces más apagadas que Arca y Tempo, Arca y Arcángel y Tempo ya ustedes saben, haciendo referencia, eso no necesita mucha explicación, que Arcángel y Tempo están apagados, eso dice él, luego pasa a que tirándole al rapero dominicano, tal y goya, rapero de Nueva York, rapero, en donde le dice, te dejo él la cosita pelar como tal y goya, la parte íntima de la mujer, para no ser tan explícito, si usted quiere oírlo de manera explícita vaya a la canción de Anuel, le dejo el cosito bien pelado como tal y goya, pelado para los que no entienden es que no tiene ni un kiki, no tiene un peso y está haciendo referencia de que la mujer lo tiene bien peladito, bien rasuradito, como tal y goya que está pelado, que no tiene ni uno y para nadie es un secreto que el mismo tal y lo confesó, que salió pidiendo en las redes, lamentablemente, porque supuestamente en ese en vivo no tenía ni para pagar el estudio de grabación, entonces como él le ha tirado en ocasiones anteriores a Anuel, Anuel aprovecha esa vulnerabilidad, ese autogol de Tali y se lo tira en la canción, pero lo que llamó más la atención fue la mención que le hizo al conejo malo, en donde él le dice lo siguiente, suscríbanse ahí, si llegaste a esta parte del video, suscríbanse ahí debajo, denle like que activa la campanita, muy importante, para que el video se vuelva viral, lo primero que él hace una referencia de una canción de Bad Bunny, en donde él menciona, Bad Bunny en aquella ocasión le tiró al ex de Kendall Jenner, su novia en ese momento, Devin Buke, el vaquebolita de los Phoenix Suns, entonces Bad Bunny dice en aquella ocasión que él la calienta más que el sol de Phoenix, haciendo referencia al ex de Kendall que juega en el equipo de Phoenix, ok, básicamente Anuel coge esa barra, básicamente le hizo algunas modificaciones, y dice lo que dice Anuel, haciendo el preámbulo de la barra donde le tira, que dice que Kendall dejó a Bad, o sea Kendall Jenner dejó a Bad por lo mismo que Cassie Adiri, Cassie, la cantante norteamericana que por mucho tiempo era la novia, mujer, pareja sentimental de Pop Daddy, ustedes saben que Anuel recientemente arremetió en contra de Pop Daddy, ahora vuelve y le tira, pero también lo une en la misma barra en donde le tira a Anuel, donde vuelvo y repito, Kendall dejó a Bad por lo mismo que Cassie Adiri, refiriéndose a Pop Daddy, no se le entiende Cassie en la canción, hay que bajarle las revoluciones, ponerla lenta, ponerle el traductor, porque lamentablemente yo la primera seis veces que escuché la canción, dándole para atrás, no descifraba lo que él decía, pero sí le tiró a Pop Daddy nuevamente, le tiró a Bad Bunny, la pregunta del millón es la siguiente, Bad Bunny irá a responderle a la tiraera que mencionándolo, lo que le hizo Anuel, obvio, no le dedicó un disco completo, es una canción en colaboración, en donde en medio de los párrafos, Anuel combina la historia que está tratando de contar, con los nombres de los raperos a donde le tira, y le quedó bien, con su flow que no se le entiende nada, su flow de porquería, pero la canción en sentido general, está buena, el corito está pegajoso, está bien rítmico, me gusta el flow, la barra de los Tigres, nada sorprendente, pero el disco está bueno, no puedo decir que el disco está malo, y Anuel aprovecha, para darle más importancia, más auge a su participación, tirándole a Bad Bunny, a Pop Daddy, a toda la gente que te dije, para mí, en conclusión, ya lo tengo más de tres meses diciéndole, Bad Bunny es un cobarde, y debería de tirarle a Anuel, para que me calle la boca a mí, y para que, les hace la sed, de tiraera, a ese fanático, a esa fanaticada que viene de la calle, que le gusta el underground, que le gusta la tiraera, y que, le está pidiendo eso, a Bad Bunny, ya lo hemos dicho en varios podcasts, no es por sonido, y no es que Anuel, para sonar, necesite eso, perdón, Bad Bunny, pero que, debió de coger el ejemplo, de Kendrick, de Drake, que no necesitan, ese sonido mediático, y mira como Drake, está guerreando ahí, con un trodején, tiene Bad Bunny, que ponerse los pantalones, ya lo he dicho, un sinnúmero de videos, y demostrar que no es un cobarde, y demostrar que es duro en el rap, y demostrar que es duro en la tiraera, mira como Anuel vuelve y le frequea, mencionándole a Kendrick, como que lo votó, porque él lo deja claro, a ti te votó tu ex, Kendrick Jenner, la hermana de King, y de Chloe, y de todas esas mujeres, que son famosas, te mencionan, cuánto Bad novio de Kendrick hay, que es lo que tú quieres, que te den una peca osaje, para que tú reacciones, porque es más claro de ahí, ni el agua, entonces Bad Bunny, debe de responder, para que se gane ese respeto, que está en queue, que está en el aire, un respeto a nivel de la calle, porque no ha querido representar, eso que se llama tiraera, Anuel le frequea, obvio para sonar, Anuel le tiró, a Bad Bunny, a toda esa gente, para que tenga importancia, su participación, en la canción Toki, si tú le quites esa tiraera, y dejas el verso así, con su vaina explícita, pero sin tiraera, a nadie le importaría, lo que Anuel, hubiese dicho en esa canción, independientemente, de que yo te estoy diciendo, que la canción no está mala, pero el morbo de la tiraera, es lo que le da el plus, para que la gente, le preste atención, entonces, yo entiendo, que ya Noel, Bad Bunny, debe de bajarse del Olimpo, de ese trono, donde él se encuentra, y tirarle a Anuel, que nuevamente, le tira, pero en esta ocasión, mencionándolo, y también mencionando a su ex, ahí en la caja de los comentarios, su opinión, muy importante, luego de suscribirse, y activar, la campanita, esto fue mi opinión, y reaccionando a la canción, Toki, de Anuel AA, Casper Mágico, Isaac, Lua Lael, Dios me lo bendiga, el bonitillo de otro lado, ya ustedes saben, suscríbanse, denle like, activa la campanita, y yo me equipo, ¡Gracias por ver el video!